Bueno, vamos a comunicarnos ahora vía Skype con el médico-psiquiatra José Eduardo Abadi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nacho Gohano y Santiago Russo, desde el canal de la ciudad, aquí en Buenos Aires, lo estamos saludando. Querido Nacho y Santiago, qué gusto de saludarlos a ustedes. Y qué lindo el humor que tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos, José, en esta circunstancia. Bueno, una de las cuestiones que abarca a la sociedad en este aislamiento social ataca, yo creo que ataca en cualquier momento, pero ahora hay una coartada. Estoy hablando puntualmente de la ansiedad, del estrés, de los nervios, del insomnio. ¿Qué nos puede encontrar al respecto? En principio, si es algo natural que corresponde a una situación de aislamiento y qué tips podemos tener en cuenta para darle pelea a esas circunstancias. Está, te entiendo bien. Ante todo, reconozcamos, ¿verdad, Nacho? Que estamos en una situación inédita. Estamos frente a algo sorpresivo y no una situación inédita que tuvimos un premio en la lotería o algo así, sino que hay un virus del cual todavía sabemos poco y que tiene un efecto letal, si bien la infectividad es relativa y la letalidad es baja, igual eso vale la pena también saberlo, pero igual existe y tiene una expansión que nos alarma en la medida que, bueno, se nos dice, no tienen que estar expuestos. Entonces, hay una situación nueva, inédita, de algo que nos puede hacer daño, que es algo que compromete nuestra vida, nuestra supervivencia. Bueno, eso naturalmente genera reactivamente ansiedad. Es casi como una de las condiciones básicas que dispara esa posibilidad de, en este caso sería la imposibilidad, de atajar ese estímulo, de elaborarlo, de comprenderlo, de tomar la distancia calma que uno necesita y, bueno, nos vemos invadidos, no nos lo podemos manejar. Eso que no podemos manejar es lo que llamamos la angustia y aparece o como un malestar psicológico, esa especie de inquietud, tensión que está como comprimido allí o directamente lo trasladamos al cuerpo, como bien sabemos. Taquicardia, agitación respiratoria, trastorno gastrointestinal, contracturas. ¿Por qué? Porque el estímulo amenazante que compromete desde la información que tenemos nuestra vida en caso que el contagio devenga una complicación, bueno, nos alarma, ¿verdad, Nacho? Claro. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hago? Bueno, lo ideal, te digo, es escuchar y tomar en cuenta, registrar lo que nos dice la gente que está trabajando en esto, cada uno en su área, en su especialidad. En este caso, infectólogos y epidemiólogos nos han dicho cosas muy importantes. Miren, si se quedan en su casa, si tienen una distancia de un metro y medio o más, si se lavan las manos, si sobre todo no salen, no se exponen, la posibilidad del contagio es enormemente reducida. Si a eso le agregamos que dentro de lo que está contagiado, la posibilidad de una complicación seria es menor y que esto, encima de venga la muerte, aún menos, podemos tener una cierta sana seguridad. ¿Qué es la sana seguridad? Tener un miedo útil, un miedo útil que nos llevó a medidas lógicas y a hacer caso a las precauciones. Claro, ahora, sí. Perdón, José, no digo, está el paciente, metiéndome yo en un métier como si hubiera estudiado como usted, pero digo, está el paciente también en donde se siente cómodo, ¿no? No encuentra una zona de confort en la ansiedad, en la angustia y es como que esta situación le da la coartada para sentirse en un lugar donde se siente cómodo. Existe esta posibilidad. Le voy a pedir, José, por favor, si pueden modificar la posición de la cámara porque lo estamos viendo solamente de la nariz hacia arriba. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Muchísimas gracias, perdón. ¿Está bien? Está perfecto, está perfecto. Disculpen ustedes, por favor. No, por favor, por favor. La zona de que la ansiedad sea una zona de confort es difícil, Nacho, ¿eh? Porque la ansiedad es tensión, la ansiedad es malestar, la ansiedad se deriva generalmente en la angustia, angst, ¿no? Y eso generalmente trae toda una serie de trastornos que llamamos psicosomáticos, pero en realidad son del sistema neurovegetativo, ¿vale? Es decir, todas estas cosas que te decía antes. Es difícil que un estado de ansiedad o de angustia esté ubicado en una zona de confort, te diría. Lo que tal vez pueda darse, que es interesante esto que vos decís, es que en este momento la gente pueda sentir que una cuota de ansiedad sería bueno que no deriva en la angustia. Una cuota, quiere decir, una cuota basal de ansiedad, a lo mejor nos sirve para estar más atentos, estar como más alerta, no distraernos más en olvidar algunas de las, o minimizar, diría yo, algunas de las precauciones que nos dicen. A ese nivel, si querés, y si no, la irrupción de la ansiedad y la angustia nunca son bienvenidas ni están ligadas a la zona de confort. Es realmente un sufrimiento. Doctor, ¿y qué papel jugamos los medios de comunicación? Se lo pregunto porque ayer, por ejemplo, charlando con una colega especializada en televisión, decía, ha subido el encendido de la tele, lógicamente, porque hay mucha más gente adentro, pero hay canales de noticias y los canales de aire también dedican gran parte de su programación al tema del coronavirus. Es decir, que hay mucha gente que quiere ver televisión y que está eligiendo ver cosas y bombardeos de mil muertos en España, mil quinientos muertos en Italia por día, más contagiados en Argentina. Digo, ¿todo eso alimenta un poco esa sensación de angustia, de depresión, de miedo que podemos tener nosotros que estamos frente a la tele? Excelente pregunta. Yo creo que acá te diría, si queremos tener como una frase, así como a mí me ha gustado acuñar alguna frase que trato de compartir con los oyentes o los televidentes cuando me entrevistan últimamente. Una es, si al miedo útil, no al pánico inútil. Miedo útil, nuestro aliado y ligado a la valentía. Pánico inútil, fragilidad y exposición. Y en esto que vos decís, hay una que a mí me gusta mucho, que tiene que ver seleccionar en función de cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir con esto? Escuchemos lo necesario, lo útil y lo que proviene de gente que sabe. Vale decir, los especialistas, dejemos las fake news y todos esos bailes. O la cantidad de información o opiniones. Mira, yo no sé si es así, pero a mí me parece, porque sabía, no, no, no. Escuchar a quien sabe que te puede hablar con un fundamento en el área de infectología, epidemiología, psiquiatría. Punto uno, dosificación de la cantidad y calidad. Eso es fundamental, porque si no quedas abrumado, no te sirve escuchar siempre lo mismo 24 horas por día. O en el afán, muchas veces involuntarios de lo consciente, pero bueno, forma parte de tener que decir algo nuevo, de tener que retener también en un cierto sentido una cierta audiencia, de querer ser más útil. Por ahí se exceden en informaciones que no vienen al caso, que lo único que hacen es sembrar una cierta confusión. Y ya no un miedo útil, sino el pánico inútil. Entonces, dosificar, sí, 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 de acuerdo a la calidad y la cantidad. Y si querés una metáfora gastronómica, Santiago, te lo diría así. Es decir, carencia y desnutrición, no. Informate y cumplí, por favor, lo que la gente que sabe te dice. Pero no te empaches, porque si te empachás, te vas a sentir mal y no te va a ser útil lo que te dijeron. José, nosotros tenemos unos números que hablan de la disparada de venta de ansiolíticos. Y pregunto si esto no corresponde un poquitito también a la caricaturización del clonazepam. Es decir, ya es como que el clonazepam ha llegado a un lugar en donde es de público conocimiento. Y esto lo llevo también al sildenafil. Es de tanto público conocimiento que tal vez uno echa mano a un clonazepam como nosotros cuando éramos chicos es un mejoralito. ¿Te imaginás si se confunde y en lugar del clonazepam se toma el sildenafil? Uf, bueno. Es como transpiración, ¿no? La sangre corriendo más rápido. Claro, yo no era ansioso. ¿Qué es peor a la locura en el ansiolítico? Claro. Mirá, te digo, el clonazepam, que es muy bien la pregunta. El clonazepam es una droga de una venta masiva hace rato, mucho antes del coronavirus. Y desgraciadamente acá te diría que ya es casi muchas veces de automedicación. Vamos a decir, pero no debiera venderse. Sí, sí, pero uno nunca sabe cómo la amiga le dio, el otro amigo esto. El clonazepam tiene que ser indicado a partir de un diagnóstico que se hace desde la medicina. Es una lástima que, no es que va a pasar nada grave, pero quiero decir, no hay que tomarlo de un modo indistinto porque a veces no es lo más indicado, ni es esa dosis, ni ese ansiolítico. Bueno, ese punto uno. De todos modos, es verdad también, Nacho y Santiago, que en un momento de una tensión emocional como la que se está viviendo, de angustias, de ansiedades, de incertidumbres, ya no es la palabra, ya directamente amenaza. Un ansiolítico, bien indicado, puede ser útil. Puede ser útil en un momento de tensión porque ayuda, relaja, ¿no? Pero repito, por favor, por quien sabe acerca de esto, el ansiolítico que corresponde a la dosis y la forma. Y lo otro que me habías preguntado era en torno a qué pasa con... Que en realidad la pregunta del Viagra está ya más ligada a qué pasa con la sexualidad en estos momentos. No, bueno, era la cuestión de la... Yo le llamo caricaturización, ¿no? Sacarle el precio y no observar. Y digo, José, tenía que ver con lo que venía a colación. Que también otro índice de producto que se ha disparado en sus ventas es la del alcohol. Entonces, si por un lado tenemos un gran porcentaje de venta de psicofármacos y por otro de alcohol, probablemente haya porcentajes que sean en el mismo universo. Y la ingesta, ya lo sabemos, de alcohol, psicofármacos, ansiolíticos, que lo nacen, sildenafil, bueno, es un riesgo cardíaco también, ¿no? Bueno, vos estás diciendo algo que me parece valioso, ¿sabés? Que es, podemos reducir o sintetizar mejor en una frase, no se automediquen. Claro. Quiero decir, vos no podés llamar al médico a preguntarle si podés tomar una copa de vino, muchas veces no lo vas a hacer. Pero, mucha gente, bueno, te habla un abstemio justo, pero bueno. Pero en lo que es todo lo que hace a la medicación psiquiátrica, la medicación como antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores. Bueno, créanme, por más que escuche mucho la palabra, el nombre del medicamento, que la persona de al lado lo toma, tiene que estar indicado por médicos. Esto va a evitar lo que vos llamás los efectos colaterales indeseables, va a evitar potenciaciones o sinergias contraproducentes, alcohol, ansiolíticos, por ejemplo, antidepresivos y alcohol. Es decir, hay situaciones que hay que tomar la precaución cuando uno está, le han indicado, o indicamos, una medicación psiquiátrica, ¿no? Aparte, José, digo, supongo la falsa figura del refugio, ¿no? De una con un tequilazo, me refugia, me lleva a otro lugar, una copa de vino, me relaja, pero me pone en otro universo mental, estoy encerrado, aislado, y si lo único que puedo hacer es tomar, y bueno, tomo. Claro, pero el tomar ahí parece como algo ilimitado, ¿no? Claro. Si una persona, como me decía un paciente la otra vez por online, ¿no? Uno atiende online ahora. La otra tardecita me serví media copa de vino, me fui al balcón, descansé un poco, puse un poco de música, y si tomas media copa de vino, pero no, porque va a ser mal. Tenía alguna medicación que estaba siendo contraindicada, ¿no? Y entonces, es decir, acá de nuevo estamos frente a lo que es la coherencia del sentido común, ¿no? Es decir, claro, si uno habla de tomar en términos de consumir en unas dosis exageradas, por supuesto que es un refugio que no sirve para nada, es más, va a tener un efecto a la larga contraproducente, ¿no? Doctor, ¿se modificó a raíz de la extensión de la cuarentena el hecho de que las farmacias acepten recetas a través de WhatsApp o mail que los propios médicos le entregan a los pacientes? Sí, a partir de unos días ahora está... Creo que ayer se firmó, además, la idea de poder hacer la foto, por ejemplo, también por la foto, la receta por WhatsApp y foto, ¿verdad? Tiene que estar abajo en letras mayúsculas, receta por la emergencia de la situación del coronavirus. Acá quiere participar de la entrevista un amigo mío. Bueno, saludás. ¡Mándale a la... ¡Hola! Decirle a hola, Nacho, hola, Santiago. José Eduardo Abadi, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido un gusto charlar con usted, doctor. Y para mí con ustedes, muchachos.